Por considerar que desde el inicio de este año, un medio inscrito de circulación estatal ha iniciado sin fundamento ni razón alguna una campaña de desprestigio, difamación y calumnias en su contra, la Universidad de Guanajuato ejercerá acciones legales. Salvador Hernández Castro, secretario de Gestión y Desarrollo de la UG, informó que el equipo jurídico de la universidad, por instrucciones del rector general Luis Felipe Guerrero Agripino, quien encabezará las acciones legales, llevará ante las instancias jurídicas correspondientes el actuar de este medio de comunicación. Explicó que se ha optado por las acciones legales en virtud del daño que han ocasionado las publicaciones a la universidad en su conjunto, desde autoridades directivas, académicos, estudiantes y empleados administrativos. La titular del área jurídica de la universidad, Marcela Martínez Franco, señaló que se ha optado por la vía legal a petición de académicos y estudiantes que están inconformes con el proceder de los directivos de este medio de comunicación que han afectado y dañado la reputación de la institución. El titular de Fomento a la Investigación y Desarrollo, Mauro Napsuseal y Mendevil, se refirió a las publicaciones que se han hecho en el sentido de la baja de la universidad en rankings nacionales e internacionales desde 2015 a la fecha, y aceptó esa situación debido a que cada vez es mayor la cantidad de instituciones que forman parte de esas mediciones y evaluaciones. Rodrigo Nájera, titular de Comunicación y Difusión de la Universidad, se refirió al supuesto allanamiento de las instalaciones del medio de comunicación por parte de funcionarios universitarios encabezados por el rector general, y aclaró que no se puede hablar en ese sentido cuando el personal de seguridad y vigilancia les permitió el acceso. Desde la ciudad de Guanajuato, para Noticieros Espresa TV, informó Osvaldo García Ledezma.